Estamos aquí a punto de que el Grupo 5 salga a ver su presentación, a la gran presentación. Ya los están llamando, así que ya listos, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Ya están listos para darnos todo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Es bien relajado, ya la gente está preguntando por él y ya están. ¿Con qué nos van a sorprender el Grupo 5 este día? Tenemos muchos temas de grupo, vamos a tratar de tocar la mayoría de temas de nuestro repertorio. Lo que pasa es que aquí el show es dos horas y no da tiempo para tocar todos los temas de grupo. Dos horas sin parar, ¿verdad? Sí, seguido, seguido. Y todos a bailar y a vibrar y de todo. A bailar, a saltar, a darse vueltas, todo. Pues bienvenido por estar celebrando las fiestas peruanas aquí con nuestra comunidad latina. Es un placer tenerlos y ya están por salir. Bienvenido usted también. ¿Qué es lo que usted hace en el grupo? ¿Qué es lo que usted hace en el grupo? Bueno, yo soy de los cantantes del Grupo 5. Y feliz y contento de poder estar acá con la gente de Vancouver. Sé que es la segunda ciudad, la mejor segunda ciudad del mundo. Contentos y felices para romper el escenario y dejar el Perú bien en alto. Es cierto. ¿Están listos para salir del grupo 5? ¿Qué es lo que usted toque en el grupo? Bueno, soy el baterista del grupo, el baterista del grupo. Así que ya vienen bien. Venimos con toda la fuerza, con todos los hierros para poner divertida a la gente peruana acá en Vancouver. Bueno, pues ya los están esperando. Amigos, recuerden, la única presentación aquí en la ciudad de Vancouver. Así que los dejamos porque van a ser dos horas de gran diversión. Amigos, aquí estamos, Acento Latino TV, presentes en todos los eventos. Amigos, aquí estamos, Acento Latino TV, presentes en todos los eventos. Amigos, aquí estamos, Acento Latino TV, presentes en todos los eventos. Amigos, aquí estamos, Acento Latino TV, presentes en todos los eventos. Amigos, aquí estamos, Acento Latino TV, presentes en todos los eventos. Quiero olvidar este cuerpo y que es lo que tengo en locura Y si no me sale el tiempo, si no puedo olvidarte Por eso pido que la vida es tú Yo no te dejaré de amarte, por eso pido que la vida es tú Y no te dejaré de engañarte, y por eso pido que la vida es tú Por eso pido que la vida es tú, porque yo nunca tengo que olvidarte Por eso pido que la vida es tú, porque yo nunca tengo que olvidarte Y no te dejaré de amarte, y por eso pido que la vida es tú Amor, amor, amor Que no me pidas más explicación Amor, amor, amor Que no te dejaré de amarte, no me pausas más dolor Amor, amor Amor ¡Gracias!